Reabren escuelas rurales cerradas durante el gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha. En los últimos cuatro años, las escuelas que no tenían más de 11 niños tenían que ser clausuradas. Ahora los vecinos afectados celebran que la ratio rural vuelva a bajar a cuatro alumnos y sus niños no tengan que recorrer decenas de kilómetros. Juan Ramón es maestro en este colegio rural agrupado de Cañamares, en Cuenca. Da clase a sólo seis niños de diferentes edades. Aquí hay una niña de infantil de cinco años, hay dos niños de tercero de primaria, hay dos alumnos de quinto de primaria y una niña de cuarto. En España, más del 21% de la población reside en zonas rurales y colegios como este de Puente de Vadillo, en Cuenca, hacen que la educación llegue a todos. Hace tres años, el gobierno del PP cerró todos los colegios que tuviesen menos de 11 alumnos. Este tenía 12. Pese a todo, se cerró. El ayuntamiento presentó la denuncia a ver si con las medidas cautelares nos dictaban medidas cautelares y podríamos mantenerlo un año más abierto. Con la entrada del nuevo gobierno en Castilla-La Mancha, la ratio ha bajado a cuatro alumnos. Por eso se ha reabierto. Diez comunidades autónomas mantienen abiertos los mismos colegios rurales que el año anterior. Dos han abierto más centros y cuatro han cerrado colegios. Destaca el caso de Galicia, que cierra 13. Este tipo de centros se han convertido en una medida para que pequeñas localidades no desaparezcan. De hecho, es un derecho que tenemos, que nos lo quitaron en su día. Aquí tiene los amigos, sabe que está cerca de casa, para cualquier cosa. Maestros como Juan Ramón viven en la carretera. Bien, es un esfuerzo grande, pero está muy recompensado. Una recompensa a un trabajo vocacional para que la educación llegue a todos. Adiós.